Hacemos un llamado al respeto y a la tolerancia, para evitar escenarios que generen alteraciones al orden público. Recordarles que según el nuevo Código de Policía, se restringe el uso de todo tipo de arma durante las protestas pacíficas y en caso de desobedecer la norma, serán judicializados. Asimismo, queremos recordarles a nuestros ciudadanos extranjeros que no pueden realizar ninguna actividad diferente a la de su visa asignada, es decir, no podrán asistir, convocar o participar en ningún tipo de manifestación pública, para así evitar que Migración Colombia niegue o cancele su permiso temporal de permanencia. El bien común debe predominar, por eso invitamos a la comunidad en general a cumplir con los parámetros establecidos por la ley para evitar inconvenientes con la justicia.